Las políticas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump comienzan a tener severos efectos en la economía y la educación de los mexicanos más vulnerables en Estados Unidos, así como en su ánimo y sus relaciones personales. Debido al miedo creado por las políticas de Trump, los mexicanos en Estados Unidos han debido alterar su vida diaria para minimizar la posibilidad de ser arrestados y deportados a México, pese a haber vivido en territorio estadounidense la mayor parte de sus vidas. La religiosa Julia Suárez, quien dirige el centro comunitario St. Jerome Hands, ubicado en el sur del condado de Bronx, una de las zonas menos favorecidas económicamente de Nueva York, ha notado las transformaciones entre los mexicanos desde el arribo de Trump a la presidencia. Hablando con las hermanas de mi comunidad, que sí, o sea, digo, ustedes no se han dado cuenta que por ejemplo los paisanos que salían a poner su puesto a tamales ya no están, o la que ponía los churritos ya no está, o la de la fruta tampoco ya no está. Y eso es lo que por ejemplo he notado, digo, y comentábamos de que eso puede afectar pues económicamente sus necesidades. En entrevista con Otimex, Suárez indicó que varios alumnos han expresado igualmente su temor de asistir a los cursos de inglés y computación, así como las clases de primaria y secundaria para adultos que imparte el centro comunitario. Pues por esta preocupación se muestran atemorizados y piensan que mejor a veces es conveniente mejor no venir a clase. Están considerando a lo mejor dejar la escuela precisamente para cubrirse. Los cambios entre la comunidad suceden luego de que el gobierno federal emitiera alineamientos que establecen que prácticamente todos los inmigrantes indocumentados que radican en Estados Unidos constituyen una prioridad de deportación. Martín Acantia, quien hace más de dos décadas emigró a Nueva York del estado de Guerrero y quien solía vender flores en la vía pública, ha preferido recolectar latas y botellas de plástico de la basura a fin de reciclarlas, lo que apenas alcanza para comprar tortillas para sus tres hijos. Yo dejé el vender para no tener, por el de la migración, para no me vayan a agarrar un día y dejar a mis hijos solos. Puedo denunciar el trabajo, ahorita no estoy trabajando, trabaja solamente mi esposo. Cantia, quien ha sido igualmente víctima de violencia doméstica en el pasado, asegura que las nuevas políticas migratorias de Trump le han generado desconfianza en la policía local, con quienes ya no acudiría a denunciar un crimen. Como entrar a un callejón sin salida. Porque ya ahora si te dicen, si te pegan a la calle, tú ya no puedes denunciar eso. Es mejor no salir, es mejor no buscar problemas y quedarse uno más tranquilo en su casa, cerrado, aunque sea. Pero también cuando uno se encierra, también la presión viene. Expertos han señalado que uno de los efectos de las políticas migratorias de Trump es que enviará a la población indocumentada a existir más profundamente en las sombras, es decir, al margen de la economía formal, con menores recursos y menos posibilidad de acceder a la educación y a la justicia. Jorge Velázquez, quien emigró a Nueva York del Estado de México hace 21 años, sostuvo que usa su auto lo menos posible debido a que no cuenta con licencia de manejo, lo que probablemente le costaría la deportación en caso de ser detenido. La situación ha afectado la relación con sus hijos, con quienes solía pasear los fines de semana, así como en su trabajo. La atención lo ha hecho considerar regresar a México. Siento que nos está empezando a afectar poco a poco. Entonces, a la hora de estar económicamente que ya no estemos bien, no nos va a quedar otra más que ver qué podemos hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo creo que regresaría a México. Por su parte, Hortensia Aguilar Sánchez, quien emigró desde hace más de 15 años de la ciudad de Puebla a Nueva York y quien labora como voluntaria en el Centro Comunitario St. Jerome Hands, reveló cómo esta tensión entre los inmigrantes mexicanos ha afectado a los niños. Ecológicamente, son muchos los problemas que a ellos les afecta, por los que tienen familia, los que tienen hijos, porque principalmente cuando son familias, si los dos padres son inmigrantes, si los hijos son nacidos aquí, eso preocupa. Para la guerrerense Cantia, la nueva situación significa una vida con poco descanso y preocupaciones multiplicadas, aunque para ella volver a México no es una alternativa. Sus hijos, puntualizó, son ciudadanos estadounidenses sin ninguna raíz en México. Hasta el sueño se me ha quitado. A veces no puedo dormir, estoy despierta toda la noche, hasta las 3, las 4 de la mañana, ya voy durmiendo como las 5, las 6, hasta que llega mi esposo porque trabaja de noche. Ese es mi miedo. Dijo que a esta sí le vaya a pasar o pase algo su trabajo. Informó para Notimex desde Nueva York, Mauricio Guerrero. Imágenes, Oscar Frazar.